Hola, soy Félix de Cafetearte y en este vídeo os voy a contar diferentes formas fáciles para prepararnos un delicioso té matcha y así ayudaros a que lo incorporeis en vuestra alimentación del día a día. Muchas veces venís aquí a la tienda y hablando con los clientes nos dicen que les cuesta mucho incorporar el matcha en su día a día y se quejan de que el matcha es muy difícil de preparar. A ver, este vídeo va para todos aquellos para que veáis que es muy fácil incorporar el té matcha en vuestra vida, que no es nada difícil, que nos olvidemos un poco de barreras, porque os voy a mostrar diferentes formas de prepararlo de una forma muy rápida y muy fácil y que queda muy bien. Y así os ayudo a ir incorporando en el día a día el el consumo del té matcha, que yo creo que es algo muy saludable. Sí que es verdad que si buscáramos un método de preparación más purista, pues a lo mejor resulta más complejo, aunque luego en realidad no lo es, pero bueno, y teníamos el chawan, chasen, chasnaku, algo para tamizarlo. Me voy a preparar uno rapidito, así un poco más purista, pero luego os voy a mostrar unas formas mucho más sencillas. Lo que deberíamos hacer sería tamizarlo, para evitar que nos queden grumos. La cantidad, pues ya cuestión de gustos. Los que estén acostumbrados al té matcha le podrán añadir más cantidad, los que estén menos acostumbrados al té matcha, pues menos cantidad. ¿Veis? Una vez tamizado, lo dejamos aquí, agua a 75 grados aproximadamente. Y ahora con el chasen, pues a batir. Yo no soy un experto en la preparación de té matcha, ya os lo diré, os lo digo claramente. No soy un gran experto, esto requiere mucha habilidad con la muñeca, requiere movimientos muy rápidos, muy rápidos. Yo no soy gran experto en la realización de té matcha, pero sí soy un gran consumidor de té matcha. Yo todos los días, en el desayuno, me tomo un... ahora lo voy a mostrar, lo que yo me tomo de té matcha. Me tomo un vaso de esos grandes, de 400, 350. Bueno, pues esta sería la forma. Un batidor de bambú, batido. Ahí lo vemos, le hemos hecho espumita. Ahí tendremos un matcha. ¿Veis que tampoco es muy difícil? No hay mucho más que... y además, como el agua lo hemos puesto a 75 grados con el batido, directamente ya está una temperatura ideal para tomarlo. ¿Se ve cómo ha quedado la espumita? Me ha quedado espumita chula, ¿eh? ¿Se ve ahí, Tana, en la cámara? Bueno, pues este es un matcha medianamente preparado, de una forma rápida, nada de ceremonias, la ceremonia del té japonesa es muy larga, muy pausada, bueno, una forma fácil de prepararnos un té matcha. Algo que nos pregunta los clientes, ¿el té matcha es soluble? Mmm, no. Os voy a contar, y para eso necesito otro cuenco. Aitana, si me puede hacer otro cuenco para mostrar un vaso de cristal mejor. Gracias, decía. Voy a dejarlo aquí. ¿El té matcha es soluble? No es especialmente soluble. Sí que es verdad que en el mercado vamos a encontrar algunos preparados con matcha, que normalmente van mezclados con azúcares o harinas de fruta, que lo hacen soluble, pero el matcha puro, digamos, original, no es soluble. Entonces hay gente que me dice, es que me cuesta prepararlo, ¿cómo podía prepararlo? A ver, si el matcha original le pusiéramos en una taza, le añadiéramos agua y lo removiéramos como una cucharilla, como si fuera soluble, lo que va a suceder es que nos van a quedar grumos. A ver, un momentito, lo voy a remover. Mira, no sé si podéis ver, Aitana, en qué cámara lo muestro, los grumos que se quedan aquí, se van quedando grumos. Estos grumos, la verdad es que son un poco desagradables cuando te lo encuentras en la boca, ¿vale? Entonces, a mí no me gusta decir que es soluble, puesto que es un poco como si añadiéramos agua en la harina, que se quedan como grumos, no es muy agradable. Esta forma de preparación, hay quien dice, no, es que yo lo bato como si fueran huevos, utilice un tenedor y lo bato como si fuera la tortilla. Bueno, pues a lo mejor eres capaz de eliminar más grumos, pero yo creo que siempre siguen quedando los grumos. Si hay una forma de preparación rápida, si te gusta batir el matcha como si estuvieras haciendo una tortilla, pues oye, prepáralo. Lo importante al final es consumo de té matcha habitual. A ver, déjame probarlo. No lo veo perfectamente homogéneo el resultado. Bien, ahora sí, os voy a contar una forma rápida de preparación, algo que yo creo que mucha gente conoce, que tiene por casa, aquellos que hagáis deporte y demás, los típicos vasos de proteína para agitar proteínas. Ojo, eso sí, esto solamente va a servir cuando hagamos el matcha en frío. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en caliente, al cerrarlo va a coger presión y nos va a salpicar y nos puede incluso salpicar en los ojos el líquido caliente y demás. Podríamos hacerlo con agua. Añadimos matcha, añadimos el agua fría, perdón, hacia fría, caliente no, que coge presión y nos puede generar daño, salpicaduras calientes. Agitamos y listo. Esto sería una forma rápida de mezclarlo. Una forma que a mí me gusta mucho recomendarlo para gente que se está iniciando en el mundo del matcha. Sería esta misma preparación, pero con bebida vegetal. La bebida vegetal es un producto natural, si la encontramos en el mercado ya de por sí sin azúcar, mejor. Por ejemplo, la bebida avena es dulzona, sin necesidad de tenerla que endulzar, ya es una bebida dulzona de por sí y queda fenomenal. ¿Y cómo sería la preparación? Muy sencilla. Pues nada, ponemos la cantidad que necesitamos que nos guste. Voy a poner dos medidas. Bebida vegetal, aitana, que está por aquí. Bebida vegetal fría. Y exactamente igual que os he contado, cerramos nuestro vaso de proteínas, cerramos bien, agitamos. Como es tan frío no va a coger presión, por lo tanto no nos va a salpicar el agua caliente. Bien, pues aquí ya tendríamos nuestro matcha rápidamente preparado. Si nos gustara muy dulce, pues lo podemos endulzar, pero yo creo que no es necesario. Vaso, aquí mismo lo voy a servir. Lo podemos beber directamente si es para el desayuno. Y servimos nuestro matcha. Si la bebida está fría y la hemos agitado bien, nos va a quedar esta espumita tan rica. Fijaos. Espumita de té matcha que está deliciosa. Ya tendríamos nuestro matcha preparado, todo listo para tomar. Pero ahora os voy a contar alguna otra forma. Vale, vamos con otra forma de preparación para que veáis que si no lo preparáis es porque no queréis. Vaso. Cantidad de matcha que os guste. En este lo voy a cargar bastante, si me permitís, para que quede un color potente, brillante. Ahí lo tenemos. Bebida vegetal o agua del tiempo. En este caso también lo vamos a poder hacer con agua caliente o bebida vegetal caliente. En este caso, al estar abierto, no va a coger presión. Yo lo voy a hacer con la misma bebida vegetal de antes, en frío. Como veis, me voy a volver a mostrar aquí. No es soluble, por lo que se quedan los grumitos. A ver aquí. Se quedan los grumitos. Pero no pasa nada, porque para eso tenemos este invento, más conocido como el satisfayer del matcha. Esto es muy fácil de conseguir, muy barato, muy económico, no ocupa nada en un cajón, va a pilas y simplemente le das al botón y empieza a vibrar. Pues nada, lo metemos y ahí nos va a ir preparando nuestro matcha. Nada, esto como que lo tengamos, ¿cuánto? 20 segundos, 30 segundos. Si le queremos sacar espumita, yo le voy a, si me permitís, le voy a sacar espumita, que me gusta mucho como queda, pues deberíamos dejarlo un poquito más de tiempo, ir levantando hacia arriba. Esto es súper pintón, ¿eh? Cuando tenéis amigos en casa, familiares y demás, les preparáis un matcha latte. Brutal. Ese movimiento que hago simplemente es para airear la bebida vegetal y que genere espuma. Si lo dejara durante tiempo, sería capaz, yo creo, de llegar la espuma hasta el borde del vaso. Es más, como esto es un vídeo y luego se puede cortar, voy a levantar la espuma hasta el borde del vaso. Bueno, no he conseguido llegarlo hasta el final, pero veis que ha quedado, pues cerquita, cerquita del final. Eso sí, salpica un poco. ¿Cómo podemos, ya, o esto es un bonus, cómo podemos hacer para que quede así chulo presentar a los invitados? O a nosotros mismos, no hace falta tener invitados para poner las bebidas, fijaos. Tamizamos un poco. Y fijaos qué bebida más chula de matcha. Esto está de muerte, a que lo levante, dice Itana, pues así. Fijaos qué capa de espuma, con bebida vegetal de avena. Otra forma que lo podemos preparar, pues con la batidora, la batidora de vaso de toda la vida o la batidora de brazo, también nos sirve. Pues nada, si lo queremos hacer en caliente, añadimos el agua caliente, el matcha, ponemos a batir y listo. Esto nos va a dejar muy batido. Tenemos algún vídeo, no lo voy a preparar porque ya tengo algún vídeo contando cómo hacernos un matcha con batidora de brazo. No sé si lo tengo con la de vaso o con la de brazo, pero bueno, es exactamente igual. Yo lo recomiendo mucho. Este es mi desayuno que me hago todas las mañanas. Bebida de soja, un plátano, matcha, bien batido, bien batido. Y ese es mi desayuno de las mañanas. Además, bien cargadito de matcha. Me ayuda a despejarme, a empezar el día con energía, con alegría, felicidad y buenos alimentos. Muy sencillito. Y ahora os voy a contar una forma que a mí me encanta también. Es una forma que se conoce menos, pero que os recomiendo que la probéis. Y es con zumo de naranja. Imaginaos levantaros por la mañana con un zupito de naranja con matcha. Y ya si te lo prepara alguien y te lo lleva a la cama, mejor que mejor, ¿verdad Itana? ¿A ti te han despertado algún día con una taza de matcha en la cama? Está diciendo que no, pero que está deseando que lo hagan. Así, indirecta para su pareja. Bueno, me vais a permitir que voy a sacar el zumo a estas naranjas y seguimos. Pues nada, bien fácil, bien sencillo. Matcha lo vamos a poner abajo, bien cargadito. Esto está delicioso. Y esto es un pelotazo de vitaminas, de propiedades, así para empezar el día. Le voy a hacer en dos fases. Le voy a agitar. Uy. Le movemos. Como veis aquí, lo que hemos hecho es sustituir el agua por el zumo de naranja. Vale, ahí lo tenemos. Vamos a añadirle más zumo. Buah, pintaza. Y ahora ya para rematar, le ponemos unos hielitos para que esté fresquito. Bien fresquito, esto para el veranito. Y lo que os decía, una tostada de aguacate con su aceitito, sus semillas de calabaza. Y no hay mejor forma de empezar el día. Buah. Esto está riquísimo. Bueno, pues aquí os he contado un poco, formas fáciles, rápidas, cómodas para preparar el té matcha. Puesto que mi objetivo es que vayáis introduciendo poco a poco el consumo de matcha en vuestra dieta. Es algo que lo considero muy saludable. Es un de los conocidos superalimentos. Queda muy rico, muy diferente, muy pintón. Queda precioso para meriendas con amigos, familiares, desayunos y demás. Y de luego que está riquísimo. Por cierto, si os gustan estos vídeos, por favor, suscribiros, daros a la campanita, darle al like. Contarme si consumís habitualmente té matcha. Si lo preparáis con alguno de estos métodos rápidos. Si os gusta más prepararlo tipo ceremonia del té, con el chasen, chasnacú, meditación. Si os gusta prepararlo con mucha calma o vais más a prepararlo en el día a día. Si os gusta prepararlo con bebida vegetal, decirme con qué bebida vegetal os gusta más. Pues todo esto es un mundo. Cada bebida vegetal tiene un matiz diferente y le da un gusto diferente. Pues nada, aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, espero vuestros comentarios, darle al like y suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!